Claro, ¿qué tiene que ver con un caballo? ¿Qué está persiguiendo? ¡Mi exhibición! Esther, gracias. Es un placer. ¿Cuándo fue la última vez que te lavaste los dientes? ¡Qué asco! Me parece que la que persevera vence al final. Estoy seguro de que seguridad está por aquí. ¡Oh! ¡Hola, Ben! Jimmy, rápido. Conviértete en crononauta y ayúdame. ¿De qué estás hablando? No es el momento de ser modesto. ¡Haz lo tuyo! Claro. ¿Quieres que hackee algo? ¿A gente como esa llamas amigo? No entiendo por qué estoy perdiendo. ¡Deja a mi amigo en paz! Espera. Pero tú... ¿Y él? ¿Cómo? ¿Qué he hecho? ¡No me lo haré! ¡No me lo haré! De hecho, él fue el salvador. Él es el crononauta. Es un conocido, pero es bueno, creo. Pues, gracias, crononauta. Sí, de nada. Ya basta. Ya basta.